El día de ayer, 30 de abril, aquí en Helsinki, en plena celebración de Vapu, ocurrió un accidente en el centro de Helsinki, donde un auto venía en exceso de velocidad, chocó contra otros autos en la calle, y vamos a ver un video de cómo se mostró todo esto, y después les voy a mostrar un video de cuando nosotros estábamos ahí, de cómo se veían los autos y la calle que estaban ahí, veámoslo. ¡Oh my god! 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 ¡Hau planté9 en finished Kirby! ¡Hazte aquí, qué 10 millones de ahorros! ¡Hazte en fin! ¡Hazte jidar, días! ¡Hazte en fin! ¡Hazte en fin! ¡Hazte en fin! Entonces, este parece que es el más loco Pero no es que traiga un carrazo, es así un hatchback Luego está este Mercedes, que a lo mejor es el que venía un poquito más loco Pero al taxi le tocó una más atrás Este yo creo que estaba hasta adelante, X, sin verla ni temerla Este venía tal vez echando carreritas o queriéndose lucir Este no sé si se quiso quitar o algo Y esos dos seguramente estaban estacionados, digo yo Porque no se ve que trae mucho movimiento Nada más ha de haber venido aquí, X, X, se lo cargó, X, se lo cargó Se intentó escapar, se fue a estampar por allá Y este también, pero pues bueno, sin hacer la historia larga Cuidado, si toman o manejen Fibabapua y Hauskabapua Gracias por ver el video